el ormeñismo está presente el día de hoy así es mi querido warrior vamos a ver cómo se comporta mucha presión sobre ormeño hoy es el día de la verdad señoras y señores todo está listo se viene el primero de rayado la pelota en corto el disparo cruz azul a las 7 de la tarde la gran final de y otra vez polaco salida de sancho en el tercero en el tercero punterazo en el fondo el guardaveta sacando esa pelota barbero viene rayado se viene el 2 a 1 dos de rayados con a cabina la posibilidad señoras y señores diagonal el tiro gol si esto prácticamente está terminado y le da la oportunidad a tigres de meterse a la liguilla les voy a decir algo ya no vemos ni a la sombra de ormeño y